Agradecemos a los investigadores senior Fernando y Jesús y a los investigadores noveles Mari Carmen, Eder, Ruth y Mijuela por haber participado con sus opiniones. Según lo comentado, los principales fallos metodológicos que cometen los estudiantes en sus tesis doctorales tienen que ver por una parte con la falta de lectura, es decir, carencias en la fundamentación y actualización de la información pertinente. Esto es muy llamativo, porque cuantos más datos se manejan, se está en mejores condiciones para poder diseñar y realizar una investigación. Por otra parte, se pone de manifiesto el objetivo de este curso cuando se dice que un error frecuente es confundir la recogida de datos con el análisis de datos. Lo primero sirve para conocer, fundamentar y diseñar una investigación. Y lo segundo sirve para analizar, para aportar resultados novedosos. Con relación a las recomendaciones que hacen los investigadores senior para mejorar la metodología de los doctorandos, hay que decir que ven con buenos ojos los cursos transversales de metodología como este. Sin embargo, cabe esperar que en un futuro estos cursos se vayan ampliando y especializando por áreas. Hay que tomar buena nota de lo que dicen los investigadores noveles sobre las principales dificultades que se sufren al realizar una tesis doctoral. Yo destaco que se trata de un proceso complejo en el que hay que aprender a ser metódico, a desarrollar una alta tolerancia frente al desánimo y la frustración. Es fácil equivocarse y perderse. Las tesis nos demandan mucho tiempo y preparación. Con relación a los consejos, es de agradecer el ánimo con que los investigadores noveles transmiten sus experiencias. Hablan de revisión de información, de planificar el trabajo de forma realista, de documentar los errores, pero sobre todo subrayan el hecho de que no pienses que estás solo en este proceso. El aislamiento en estas circunstancias es una de las peores consejeras. Por último, si me permites un último consejo, al hilo de lo dicho hasta ahora, yo te recomendaría comprar un cuaderno. Sí, sí, un cuaderno común y corriente. Y escribir un diario de trabajo. Una bitácora en donde tú mismo, con el bolígrafo que más te guste y en primera persona, reflexiones de manera continuada sobre los pasos dados y sobre todo sobre los pasos que quedan por dar. Poco a poco ese cuaderno se irá llenando de ideas, propuestas, comentarios críticos que te serán muy útiles para la redacción final de tu tesis.